Póngame en el wall que vamos a tener la vuelta, a ver. A propósito de manifestaciones, esto es en vivo y en directo. Movilización con protocolo antipiquete. Bullrich, el orden es fundamental. Marcha contra el DNU. En dos días rige el DNU. Bullrich, si rompen algo, lo pagan. Esa la he escuchado yo, si rompen algo, lo pagan. Rompe, paga. Ya. Milley y sus primeros días. Póngame por favor en el wall algunas imágenes de lo que sucedió hoy día en la mañana en Argentina. ¿Cuánto lleva Milley ya? ¿Diez días? ¿Cuánto? Dieciséis días. Política de shock, anunció el presidente Javier Milley. Los DNU, un decretazo, más de 300 modificaciones. Va a liberar la economía en distintos aspectos. Somos grandotes, no entramos en la vereda. Bueno, hay distintas declaraciones. Fíjate que no se vieron ninguna manifestación de cuanto a Alberto Fernández y ya 17 días y aparecieron todos. Abuelo. Es que yo creo que era obvio, el chancacazo es brutal. ¿Le gusta lo que está haciendo Milley, abuelo? O sea, eventualmente pudiera llegar a ser que le resulte. Yo tengo la impresión de que no. Tengo la impresión... Abuelo, no están... ¿Tiene problemas este cabrón chico? Abuelo. Me salió un cabrón chico problemático en este programa. Mira. Yo creo, yo creo, lo dije, lo dije, lo dije mucho antes. De hecho, yo pronostiqué que ganaba, que ganaba, incluso en la primera vuelta. Abuelo, 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 abuelo. Mira, yo creo que hay cuestiones fundamentales respecto a lo que plantea Milley, que tiene que ver con el discurso en la campaña, ¿no? Que es terminar con la casta. Este estado gigante. Claro, los ñoquis. Los ñoquis que no son propios solo de los peronistas, eran de Macri, de décadas. Los ñoquis, para que la gente entienda, los ñoquis, para que entienda, la gente que está viendo el programa son funcionarios menos fantasmas que no aparecen nunca y solo aparecen los 29 a cobrar. Es la tradición de los ñoquis. Pero habría 7.000. Comer ñoquis en los 29. Bueno, pero a mí me parece que esto está en curso que efectivamente pudiera ser que se produjera por primera vez, no en dictadura, sino que en democracia, que alguien haga un ajuste de esta magnitud y que le pudiera resultar eventualmente. Yo lo veo difícil porque en realidad los primeros signos son péssimos. En realidad no está haciendo pagar a la casta, sino que está haciendo pagar en general a la población más pobre. Pero quiero decir lo último. Esto se va a resolver ¿sabes cuándo? Si es que las movilizaciones no paran esto. va a ser en marzo con un plebiscito. Porque en el Congreso no va a poder resolver este famoso DNU con sus 300 y tantas. Sí, pero el plebiscito puede tener dos pasos. Pero yo creo que imperiosamente va a llegar el plebiscito, que no va a tener alternativa. Claro, este DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, me parece que imperiosamente va a llegar a marzo y lo va a tener que plebiscitar. Ahora, pudiera ser que la gente esté tan hasta la tuza todavía que esté dispuesta a apoyar en el plebiscito. Y eso le genera más o menos la misma disposición que si fuera una dictadura, porque tiene a la gente aprobando las medidas que parecen brutales. No son brutales. Mira, te explico por qué. Mira, Pablo, convengamos en algunas verdades fundamentales. Milady recibe un país con un 40% de pobreza. Un 40% de pobreza. Uno de los países más ricos de Latinoamérica y del mundo, que en la década del 20 era prácticamente la cuarta economía mundial. Lo recibe con un 40% de pobreza. Recibe además un país con un aparato burocrático elefanteado a niveles increíbles. Prácticamente millones y millones de argentinos trabajan en el servicio público sin hacer nada, pero sin plata igual. 5 millones. 5 millones. ¿De dónde sale, Pablo, la plata con que le pagan? De la emisión. ¿Y por qué sale de la emisión? Porque no tiene inversión. Y cuando tú emites y no estás respaldado por inversión, eso se llama emisión inorgánica y genera inflación que se lo está comiendo vivo. Milady se dio cuenta de eso. Pero Aldo, si uno cuando va a Buenos Aires, Argentina, y cambia 100 dólares, uno sale con una bolsa de supermercado. La cantidad de pesos. O sea, es una moneda que está devaluadísima. La inflación es el principal destructor de cualquier democracia, de cualquier estructura social en el mundo. No hay peor flagel en el planeta. Y Argentina tiene casi un récord mundial. Entonces, Milady se encontró con eso. No hay otra solución que una solución de shock. Y muchos argentinos se han dado cuenta de ello, sobre todo a la gente joven, Pablo. Tomás. Bueno, yo primero que todo, evidentemente no me gusta lo que está haciendo Milady, pero las elecciones funcionan cuando te gusta el resultado como cuando no te gusta el resultado. Y evidentemente aquí Milady fue escogido democráticamente y está en su legítimo derecho. Bueno, y anunció que iba a hacer y está en su legítimo derecho de hacer este tipo de medidas, la medida que respeten la constitución de Argentina. Entiendo que hay algunas cosas que están en el borde. No soy experto en legislación. Bien pasado el borde. Argentina. Bien pasado el borde. Pero yo creo que más que solamente analizar a Argentina, tenemos que vernos también en cierta medida reflejados. Que es como Chile mantiene una senda de desarrollo económico, de un desarrollo que también avanza en temas de derechos sociales, que nos permite no llegar a lo que está pasando en nuestro vecino. Es decir, cómo tenemos la capacidad como sistema político de llegar a acuerdos en una serie de materia. Seguridad, lo que estábamos hablando recién. Pensiones que hablaban hace algunos minutos de cuánto tiempo veníamos discutiendo dicho proyecto de ley. Salud, que estamos con la crisis de la ISAPRA y de las tremendas listas de espera. Y avanzamos, porque a veces lo que uno ve en el día a día, los niveles de delincuencia, también la situación económica de nuestro país, a uno le parecería tan descabellado que llegáramos, quizás no al extremo que ha llegado Argentina, pero una situación similar en no tanto tiempo. Bárbara, en 17 días ya ha tenido tres manifestaciones, si no me equivoco, el gobierno de Javier Milley y con Alberto Fernández, nada. Ahí estoy en desacuerdo contigo. Fue una gran movilización la de Jujuy, de hecho, en el gobierno de Alberto Fernández, donde desde la derecha hasta el kirchnerismo salieron a reprimirla, en contra de una reforma que se estaba realizando en ese lugar. Entonces me parece que Jujuy es, en parte, de esa movilización que se dio el año pasado, o este año ya. El año pasado, fueron tres días. Pero Jujuy, pues bárbara, no. Pero Jujuy es muy importante, es muy importante. Me parece... Pero no es Buenos Aires. ¿Cómo? No es Buenos Aires, no es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuándo fue la última vez que marchó el Confech? ¿Cuándo fue la última gran movilización de la CUT? ¿Tiene que ver el Confech con eso? No, tiene que ver, porque lo que hace la izquierda con la agrupación intermedia es que crea organizaciones para oponerse a ciertos gobiernos. No, no, es que entonces no conoce lo que está sucediendo allá, lo que pasó en Jujuy. Lo que pasó... Tú me estás preocupando. No te estás preguntando. Lo que pasó... Llegaron al gobierno. Una movilización. Llegaron al gobierno. Llegaron al gobierno. Llegaron al gobierno. Nunca va para el universitario. ¿Por qué sirvió así de una cara? Lo que pasa es que a mí me parece que cuando alguien trata de estigmatizar a organizaciones representativas de los trabajadores y trabajadoras como son los sindicatos, o de los estudiantes, como son las federaciones de estudiantes, centros de alumnos, o de los secundarios, para decir que son organizaciones creadas por la izquierda para generarle problemas... No, ya. Pero cuando fue el día... Bueno, pero estamos hablando de Argentina. Los universitarios se manifestaron una década. Yo creo que... Una década. No tiene nada que ver lo que está hablando aquí. ¿Usted fue y se presidente a la fecha? ¿Usted fue y se presidente a la fecha? Tiene que ver, porque lo que está haciendo Argentina es que toda la organización está trabajando ahora. A ver, a ver, a ver. Muteame, muteame un poquito. A ver, muteame un poquito esto. A ver, necesito... Está muteado, Cretón. Está muteado. A ver, a ver, muchachos. Entendámonos. De verdad, está muy bueno. Está muy bueno, pero necesito que lo entendamos. A ver, Eduardo, instala tu tesis para que responda acá. Yo lo que quiero decir es que lo que uno está viendo en Argentina es que hay agrupaciones de trabajadores que en el fondo se sale a manifestar porque hay un sector de la sociedad, como decía el diputado, que no le gustó el resultado de la elección. Y por eso están saliendo a la calle. Porque no habían salido en todo este tiempo. Y lo mismo pasa en Chile. Fíjense cuándo fue la última vez que el confech llamó un paro. ¿Cuándo fue la última vez que los universitarios se iban a la calle? No están. Estamos viviendo una de las peores crisis en materia de educación en el país y no están. ¿Por qué? Porque están sentados en la moneda. Entonces, una vez que pierdan el gobierno, si es que lo llegan a perder, a las dos semanas vamos a ver lo mismo que están haciendo en Argentina. Vamos a volver toda la calle. Porque esa es la forma que tiene la izquierda de hacer política. Utilizar a las organizaciones sociales para generar... Igual, entonces. Porque no eres de ninguna. Pero eres de todas. No, no. Soy de la izquierda que se estuvo movilizando y que dice que empujó a las movilizaciones. Yo creo que sí. Yo creo que tiene un punto. Yo creo que tiene un punto. Yo creo que tiene un punto. Quiero explicarme. Me parece que lo que está pasando hoy día en Argentina no es nuevo. Hubieron movilizaciones en Jujuy que no fue solamente organizaciones de izquierda, aunque claramente nosotros, como tengo una organización hermana que tiene ahí diputados, nacionales, etc. fuimos parte de esa movilización muy orgánicamente. De hecho, para no votar esa reforma nosotros salimos de la votación para no legitimarla. Entonces, creo que... Pero es muy orgánico entre los trabajadores y entre el pueblo jujeño porque se vive mucha precariedad. O sea, estamos de acuerdo en algo. Que hay un 40% de pobreza y que hay un 140% de inflación. Ahora, ¿eso significa que no hay plata? No. Bueno, significa que no hay plata. En Argentina hay plata. Hay plata porque las grandes empresas, como Arcor, se llenaron los bolsillos de plata. No hay plata. No hay plata. No hay plata. Hay plata. No hay plata. Y eso es algo que nosotros estamos peleando mucho en Argentina también para debatir. No hay plata. Hay plata. Hay plata para mi ley cuando 100 milloncitos se los gasta en su quinta de olivos. Para eso sí hay plata. Mi ley tiene plata para eso. Entonces, me parece que aquí no hay que matizar lo que está pasando con el decretazo. Y ahora te voy a responder a ti. Es terrible. Es un ataque brutal a los trabajadores. Evidentemente que lo que empujó la movilización de ayer, lo que se hable, muchos medios dicen que la izquierda, o sea, de la primera movilización que hubo la semana pasada, si no me equivoco, empujó a que se perdiera el miedo porque el miedo que generaron los medios de comunicación fue brutal. Y la izquierda sí cumplió un rol ahí para decir, hay que plantarse, hay que pararse frente a este decretazo. ¿Qué dice este decretazo? Uno, ataca el derecho a huelga, los convenios colectivos, anula, y mira, a la vez que anula multas ante las violaciones patronales a las leyes laborales. O sea, ¿a quién beneficia? A los grandes empresarios. Pero no solamente a los trabajadores, también a los sectores medios. Deroga, por ejemplo, los límites a las cuotas prepagas de salud y también a los intereses que pueden cobrar las tarjetas de crédito. Eso golpea directamente Libera la economía, bárbara. A los pueblos originarios golpea. Eso es lo que hace. Derogando, por ejemplo, la ley de tierras. Entonces creo que es un decretazo que nosotros, que los trabajadores tienen que afrontar. Democratiza el consumo. Y ahí la CGT tiene que dejar de tener una estrategia meramente legislativa y pasar a levantar un paro nacional. Acá lo que funcionó no eran las barricadas o la gente dispersa. Lleva 10 días con un paro nacional. Lo que llevó al 15, al 15, fue precisamente la movilización de los trabajadores con la huelga. No, no, no. Aldo Duque. Aldo Duque. Voy a revertir, derechamente, lo que tú estás diciendo entonces, que la idea es no dejar gobernar a mi ley por la idea de la cooptación de las calles. ¿Es eso? Sí o no. Es que está gobernando por decreto. ¿Qué decreto? ¿Tú estás a favor? ¿Qué gobiernes por decreto? ¿Qué no pasa nada? ¿Qué decreto no está en vigencia? ¿Qué decreto no está en vigencia? Que es que las organizaciones, básicamente las sindicales chilenas, han sido funcionales, por ejemplo, en los periodos de la concertación previos a Piñera y el de Bachelet. O sea, que lograron, que permitieron desmovilizar a la ciudadanía en sus reclamos durante décadas. Y eso es una verdad del porte de una catedral. La CUT, una serie de sindicatos, incluso algunas federaciones de estudiantes efectivamente fueron cooptadas por los partidos de la concertación y luego la nueva mayoría con el PC incluido y luego con el Frente Amplio y con el PC y la concertación. Eso es verdad. Hay que reconocerlo. O sea, pusieron a una embajadora. O sea, la bajaron de acá de las marchas y la mandaron a Argentina. Eso, yo reconozco que Eduardo tiene razón en eso y es verdad y lo aseguro porque lo hemos visto y a mí me da vergüenza que pase eso. Que los representantes de los trabajadores y de los estudiantes se entreguen en bandeja al poder. Aquí, en la quebrada de la CUT, es un asco. Como la ex embajadora de Argentina. Exacto. Chilena. Y como miles de casos de polo en... en Brasil, el otro cortito... El señor Langosta. El de las patitas. El señor Langosta. El señor Langosta. Ahora, lo que sí creo es que en el caso argentino es un poco distinto porque en realidad la organización sindical argentina es de un poder brutal. El lleno de sindicatos. Y no es que le haga el juego a Alberto Fernández. No le hizo el juego a Alberto Fernández. Simplemente estuvieron movilizados cuando fue necesario porque ellos consideraban que se afectaban sus intereses los de la casta sindical que es bastante más grave que acá porque es completamente corrupta. Es peor. Moyano, ¿no? Ese... Moyano... Mara, 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 Mara. Yo quiero aterrizar esto un poco a la gente que nos está escuchando dentro de todo este criterio porque en gran parte además al principio de las presentaciones escuché un ataque al sistema neoliberal y al sistema capitalista y qué sé yo. Cuando los países son de economías abiertas capitalistas, neoliberales como les gusta de la cana. y permiten mayor libertad de flujo del capital mayor inversión extranjera mayor competencia lo que hace eso es mejorar la economía aumentar el empleo y el crecimiento económico. Cuando uno se acerca al pleno empleo los trabajadores tienen más opciones a mayor oferta de empleo lo que implica que la gente puede elegir trabajo puede elegir mejores condiciones el sistema neoliberal capitalista mejora las condiciones de los trabajadores ¿ya? Además si nos vamos al caso de Argentina les quiero contar que el hecho que las economías sean cerradas implica que las empresas y los empresarios son más monopólicos o sea ellos ganan más plata y pueden abusar más de sus trabajadores la competencia la libertad permite que haya menos monopolio y menos abuso por parte de los empresarios que hoy día se enriquece con el sistema socialista que existe hoy día en Argentina por otro lado les cuento que en Argentina los jefes sindicales son multimillonarios negocian con las empresas por beneficios propios tienen unas inmobiliarias gigantes son millonarios se benefician ellos mismos no a los trabajadores espérate escúcheme y si no me crea ve de donde a donde migra la gente la gente se va de Cuba se va de Venezuela se va de Argentina y se viene y se viene a los países neoliberales ¿por qué? porque allá hay pobreza porque la gente se muere de hambre en los países que ellos promueven los trabajadores no tienen beneficio en los países socialistas tienen mejor en los países capitalistas o sea mira yo lo primero a mi me parece que lo primero es que las organizaciones sindicales argentinas que ya se están movilizando se están movilizando y están llamando a resistir a medidas concretas a 7 mil despidos que están anunciados en el estado a que a diferencia de lo que se prometió no les van a pagar en dólares les van a pagar en carne y en leche de que se van a eliminar las leyes de control respecto de arrendatarios entonces a una serie de efectos sociales del decreto pero además a resistir efectivamente o sea disculpen a mi me parece que hay debate en Argentina al respecto pero un gobierno que entra para imponer 300 medidas en un solo decreto derogando leyes sin recurrir al legislativo eso mi ley lo dijo en campaña busque el video está en redes sociales mi ley le dijo a Bullrich que actuar por DNU respecto a estas materias era instalar una dictadura y mi ley lo que está haciendo es eso pero yo quiero llamar la atención respecto de un elemento que es que cuando se anunció el DNU lo que hubo fueron caceroleos en todo el país y me parece que esa es una señal tan importante como la movilización se está aventurando no dije todos los argentinos hubo caceroleos en todo el país tengo que solo ahora mis auspiciadores pero pónganme en el wall por favor que les tengo mala noticia a todos los chilenos 1 de enero prepárense vamos a ver si hay movilizaciones se confirma alza del tag y peaje oye pero la subieron recién hace poco de nuevo no que pasó hace 6 meses la subieron lo que ocurre aquí es un tema tengo que hablar después me lo explica es que se me quedó algo en el tintero porque se lo había prometido a Eduardo Cretón y yo soy un hombre de palabra a ver póngamelo por favor en el wall Tanito lo tiene por ahí o no Tanito ahí está macro zona sur directora del INDH propuso mesa de diálogo que incluya la CAM Eduardo Cretón a ver usted se está agarrando la cabeza es que es increíble porque con terroristas no se dialoga a los terroristas se les da un ultimato para nadie es una sorpresa que la CAM lleva décadas desconociendo al Estado chileno lleva décadas desconociendo las instituciones de la democracia liberal lleva décadas sembrando el terror y la propuesta de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de sentarse con ellos a la mesa es un signo de debilidad del Estado si el Estado chileno se sienta con los terroristas demuestra su debilidad institucional frente a ellos a los terroristas se les da un ultimátum les dicen señores o ustedes aceptan el marco institucional que es la democracia liberal para dialogar o la cárcel lo espera señores o ustedes dejan su acto de terrorismo de lado o la cárcel y la fuerza del Estado les va a caer con todo el peso de la ley dialogar con terroristas es un insulto a la persona a mi me parece increíble lo de Consuelo Contrario yo creo que ella debería renunciar a la presidencia del INDH y les voy a decir ¿por qué? porque hace menos de un mes atrás ella hizo llegar junto a los demás consejeros un informe a los tres poderes del Estado precisamente para acusar las violaciones a los derechos humanos que cometía la CAM en la Araucanía hace menos de un mes atrás entonces ahora viene con esto y yo quiero decirlo claramente con terroristas no se negocia así de simple entonces cuando hablábamos de la romantización de la violencia es esto mismo ahora hay un hecho más grave el Estado de Chile nunca ha declarado a la CAM inconstitucional a diferencia de otros procesos donde ha tenido que desarticular bandas terroristas como ETA en España o como el IRA en Inglaterra antes de eso se les ha declarado inconstitucional y nuestra constitución permite declararse a la inconstitucional entonces al final aquí Consuelo Contrario era la misma que persiguió a Sergio Mico al interior del INDH y que no paró no paró con Sergio Mico de acusarlo de las cosas más increíbles yo creo que aquí hay una seguidilla de hechos que tiene se emparenta la ministra Toa dice que pagan un rescate por un secuestro luego sale Arturo Barrios y dice que tiene pactos con el narco que tiene acuerdos con el narco para poder hacer unas clases pero pifió Arturo Barrios no yo creo que no pifió que dijo lo que es verdadero ahora y ella y Consuelo Savera plantea esto permítanme decir que creo que tienen que escoger un camino a mí no me parece del todo irracional que uno diga mire vamos a conversar con todos con los narcos con los de la CAM con los secuestradores etcétera si es que esa se convierte en una política en una política que tenga sentido que sea elaborada con una perspectiva estratégica pero espérate me parece pero me parece que eso no es lo que ocurre aquí aquí me parece que lo que pasa es que dan palos de ciego ¿entiendes? eso si estamos de acuerdo porque yo creo que efectivamente el IRA la ETA la FARC etcétera se han sentado en la mesa pero con tregua pero con tregua antes claro lo que está diciendo lo que está diciendo esta señora es que se sienta en una mesa sin el revólver entonces yo creo que hay que escoger un camino esto demuestra la confusión del gobierno y de quienes están asociados a este gobierno que es no tener claridad porque dicen que sí que le van a dar como caja y por otro lado dicen Carlos me quedan 30 segundos a mí me parece que el punto lo primero esto es una propuesta de la directora del instituto a mí me parece que efectivamente la respuesta del gobierno ha sido muy nítida en la misma línea de lo que acabas de plantear Gabriel yo creo que si uno asume que tiene un problema en que hay acción violenta a propósito de crisis política a mí me parece que conversar con todos efectivamente sobre la base de poner tregua y de bueno entonces entonces claramente eso implicaría que no hubiera habido ni en España ni en Irlanda ni en Colombia pero nos tenemos que despedir muchas gracias a todos un lindo programa el del día de hoy hoy es miércoles ¿cierto? semana corta mañana jueves nos vemos mañana que estén muy bien pasado viernes domingo metemos fiestuki ya nos vemos que estén bien chao si no 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 ¡Gracias!